¿Cómo están amigos? Un gusto como siempre saludarlos, rituales, rituales para que puedas saber qué viene, cómo protegerte, de repente qué viene en el lado de la suerte, pero que esa suerte no se aleje de ti. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Muy sencillo. Ustedes tienen acá tres limoncitos, pero yo sí voy a necesitar medio kilo de limones, medio kilo de limones verdes, muy verdes. Hay unos que están pero tan verdes, que son chiquititos, a veces en los supermercados que con la justa si te ponen una gota de, a la hora que los aprestas están todavía, le falta mucho por madurar. Pues esos me sirven a mí para proteger tu casa, para protegerte a ti cuando duermes, para poder poner un escudo delante de toda la maldad. ¿Qué tienes que hacer? Es muy sencillo. Aquí los limones se usan en diferentes formas. Te doy varios tips. Uno, debajo de la cama. Tres limones debajo de cada cama de los que están de repente por ahí mal de salud o con alguna suerte o con alguna mala suerte que pueda traer de alguna forma en camino. Entonces, este ritual va a ayudar a los limones a chupar toda la mala energía de tu cuerpo. Y estos limones tienen que estar tres días seguidos. Tres días, perdón, siete días seguidos. Siete días debajo de la cama. Después de siete días, se tienen que coger en una bolsita y se botan a la calle. Los coges de todos los cuartos y los botas a la calle. ¿Por qué? Porque limón tiene la facultad de poder absorber como una esponja toda la mala energía que puedas haber recibido durante el día. Ahora, otra forma también es para proteger toda la casa. Puedes comprarte una copa, esas copas anchas, y puedes meter ahí unos diez o quince limoncitos y ponerlos en alguna parte de la sala, pero que no los toquen extraños. Solamente los que pueden tocarlos de repente familiares, aunque no tienen para qué tocarlo, porque a la hora que ya se pone la copa es como un seguro contra la envidia y la maldad. Otra forma también de poder limpiarte con los limones, tres limones exactamente, y te los pones acá en la frente, rezando un Padre Nuestro, un Ave María, y por todo el cuerpo, por toda la espalda, por todo. Pero no se deben caer de tus manos. Tienes que tenerlos bien agarrados. ¿Por qué? El tema es que si se cae uno de los limones, es un síntoma de que tienes algún tipo de mal o daño bastante fuerte. Entonces, algunas veces uno está, ¡pah! Salió disparado un limón. ¿Qué pasó? Pero si yo los tengo bien agarraditos, es porque tu cuerpo está emanando muy mala energía. Entonces, mucho cuidado, porque ahí están los tres limones que tienes que utilizar para poder limpiarte. Esas son las formas muy sanas de poder cuidar. Pero ahora, siempre no olvides, antes de que me olvides, porque yo me paro olvidando de todo. Los tres limones tienen que ir acompañados de oración a Dios, Padre Nuestro, un Ave María. Luego, al final, lo meto en una bolsita negra, lo amarro y lo boto lejos de casa. Pero al instante, no es que los tiro ahí y ya más tardecito lo hago. No, 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 no. ¿Por qué? Porque estás haciendo una curación. Y esto puede caerle a otro. Entonces, si quieres hacer las cosas bien, bolsita negra y a la calle. También, si estás en una oficina muy cargada, consíguete una vasijita, un florero o algo. Y llénalo de limones y ponlos para el lado tuyo. Para que cualquier persona envidiosa que quiera de alguna forma fregarte, el escudo, tu amuleto, tu protección, va a ser los limones. Mientras más limones utilicemos en casa, debajo de los muebles, en la cocina, debajo, detrás del televisor, te va a ayudar mucho. Pero no olvides que después de siete días tienes que cogerlos y botarlos lejos de casa en una bolsita negra. Bien, ahora sí, yo me despido como siempre. Gracias por apoyarme con mis rituales. ¿Quieres saber más? No te preocupes. Tienen más rituales de protección ahora que se nos acerca fin de año para poder traer mucha bonanza. Gracias.